Que habría sido la madrugada del sábado 3, el sábado 3 de agosto. No sé exactamente a qué era sido, pero ha sido en hora de la madrugada, entre las 3 de la mañana o las 5 de la mañana, eso no lo puedo ni afirmar. Pero sí, ha sido la madrugada del sábado 3. Conforme a la información suministrada por la fiscal y secretaria sindicado, un informador que vestía, una persona que vestía un informe de policía. Lo que sí le puedo decir, y eso quiero dejar bien aclarado, que no ha sido en el ámbito de la universidad. Esto ha sido supuestamente en la calle pública de la ciudad universitaria, lo mismo que podría haber sido en el parque Sarmento o en cualquier otra calle. Donde se produjo supuestamente este hecho, estaba totalmente iluminado. Y hay camaritas, y hay grabación. Lo que yo creo que, bueno, tenemos que trabajar más intensamente en esto, pero no pasó esto por falta de iluminación, ni mucho menos. Yo le estoy diciendo que tenemos las camaritas, tenemos la grabación. Muy bien. Hay un dato solamente, un dato más. Hace cuatro meses, esa dependencia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias fue asaltada y nos decía el propio vicerector que las medidas de seguridad que se reforzaron en ese momento ayudaron en este caso a dar más detalles sobre lo que pasó. Gracias.